El misterioso y peligroso océano, lleno de colores, paisajes y criaturas alienígenas. Hoy vamos a recorrer y bucear por las aguas más peligrosas que podamos encontrar para aprender algo de ellas. Antes de empezar el viaje, suscríbete al canal. Hay un montón de gente que no lo hace y nos ayuda mucho que lo hagan. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este terreno varía dependiendo de la profundidad en la que estemos. Si estamos en la superficie, vamos a estar directamente al rayo del sol y recibiendo climas que ya conocemos como tormentas, bancos de niebla o vientos fuertes. Pero todo esto va a cambiar a medida que se sumerjan los personajes. Las chances son de que tu grupo viaje en barco grandes distancias y esto se presta a escenarios geniales que vas a poder jugar. Porque seguramente se van a mantener adentro del navío. Así que el barco va a ser esencial para la supervivencia de ellos y lo van a tener que mantener y preparar para enfrentarse al terrible terrible mar. Una tormenta es una gran oportunidad para tener un encuentro que no sea un combate. Aprovecha todo lo que tiene el barco para que sean objetivos. Proteger las velas, algo que están transportando o a la tripulación misma. Y que los jugadores busquen cómo resolver todos los problemas que vos le tirás. Que usen habilidades, herramientas y tiradas de salvación. Estos no son los únicos peligros de la superficie. También están las batallas navales. Contra piratas u otros barcos de guerra. Y van a ser tan geniales y peligrosas como ustedes lo esperan. Para los DMs, tengan la hoja de personaje del barco y vayan teniendo en cuenta cuánta vida y resistencia pierden a medida que intercambian cañonazos. Pero recuerdenle a sus jugadores que hay otras tácticas como abordar el barco enemigo o directamente chocarlo. Caer al mar durante una explosiva de batalla naval es casi mortal. Porque vas a tener que nadar algún barco mientras pedazos de madera y metal caen cerca tuyo con la posibilidad de lastimarte o directamente ahogarte. Y si logras nadar y llegar a destino, seguramente estés muy cansado con algún nivel de exhausto. Caer al mar tranquilo también es complicado porque si el personaje no tiene experiencia nadando, no va a saber cómo ubicarse en el mar o cómo nadar con las corrientes. Así que consideren tiradas de atletismo o de fuerza para lograr salir del agua. Y no se olviden del clima, porque una batalla naval, así de complicada como es, es todavía más terrible en una tormenta. Entre las amenazas al navegar, también están los arrecifes o las rocas en aguas poco profundas, que pueden destruir un barco que colisione con ellas. Podemos agregar también los bancos de arena, que lo único que van a hacer es que el barco encalle y solo van a tener que esperar que suba la marea un poco para seguir. A menos que los esté persiguiendo algo. Así que es bueno tener a alguien en el barco que sepa usar herramientas de navegante. Los jugadores van a poder usar las constelaciones para marcar una ruta, encontrar un rumbo o simplemente saber dónde están. Y los DMs pueden aprovechar estas ocasiones para expandir el logro de su mundo, comentando por qué los conjuntos de estrellas tienen estos nombres. En las islas pueden usar grutas, que son cavernas llenas de agua marina. Y se tienen que recorrer un bote, pero además el agua va a estar reflejando la luz por todos lados, haciendo sombras en las paredes. Si el grupo tiene la oportunidad de sumergirse, se va a encontrar un mundo nuevo. Lo primero que va a pasar es que se van a mover más lento, porque abajo del agua solo se puede nadar y no todas las razas están preparadas para esto. Así que los demás se van a tener que mover como si de terreno difícil se tratase. Siguiendo esto, está el tema de la respiración. Y de nuevo, no todas las razas están preparadas para esto. Así que los que no, van a tener que aguantar la respiración o encontrar la manera de hacerlo con objetos o magia. Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la supervivencia personal, es la presión del agua. Que es la fuerza que ejerce el agua en tu cuerpo constantemente en todas las direcciones. Y que mientras más abajo vas, más presión va a ejercer sobre vos. Así que si vos pretendes usar esto en tu aventura, trata de que haya un NPC que les prevenga a los jugadores del peligro que hay de sumergirse mucho. Así ellos pueden buscar la manera de solucionarlo antes de encontrárselo. Bajo el mar, hay corrientes de agua que se mueven constantemente. Y esto puede ayudar al transporte si se quiere. Pero también puede ser una gran idea para usar en el terreno del campo de batalla. Si bien no se mueve súper rápido, puede ser un obstáculo que genere movimientos que nadie se esperaba. Algo que une a las corrientes de la superficie y a las subacuáticas son los torbellinos y los remolinos. Debido a una combinación de corrientes de diferentes direcciones y obstáculos que tengan en el medio, se generan estas aguas arremolinadas que atraen cosas a su interior. Los torbellinos son un poco más débiles que sus primos más grandes, los remolinos, que se suelen utilizar para atraer barcos a su interior y ser destruidos. Estos los pueden usar como encuentros contra el terreno, como la tormenta, o pueden meter uno en el medio del campo de batalla y que los jugadores y los enemigos tengan que tenerlo en cuenta a la hora de moverse. Si tenés un grupo preparado para sumergirse dentro del agua, con razas marinas o que puedan respirar bajo el agua todo el tiempo, va a ser un poco más interesante porque estos pueden llegar al fondo del mar. Y ahí se van a encontrar con volcanes subacuáticos. Que son bastante similares a los volcanes de la superficie, pero estos, además de magma y gases tóxicos, calientan el agua alrededor. Así que si me preguntan a mí, suena que un terreno de estos es un lugar muy divertido para poner el objeto que los jugadores necesitan para recuperar. Volviendo al tema de la luz, los personajes van a necesitar ver en la oscuridad, ya sea si quieren nadar de noche o en el fondo del mar. Si quieren nadar sin ver en la oscuridad, van a terminar a la merced de alguna corriente que los va a dejar en cualquier lado o eventualmente van a tener que subir al superficie. Ahora sí, todo lo que hablamos recién es sobre el terreno, y seguro hay más, pero quiero hablar de los monstruos. El océano tiene una cantidad asombrosa de criaturas, como tritones, tiburones, krakens o dragones tortugas, pero le voy a dar una pequeña lista de los que me gustan a mí. Primero están los aguajins, que son toda una raza de humanoides pescados que tienden a llevarse mal con todas las otras razas acuáticas. Tienen una sociedad muy marcada por la violencia y la agresividad, pero una sociedad en fin. Dependiendo con qué te encuentres, puede ser un guerrero, un sacerdote o un varón, dándote herramientas para pelear con armas o con magia. Pero lo más importante de esta raza, y muy muy importante, es la telepatía con tiburones. Y con esto me refiero a que si ven un tiburón, le van a dar una orden y el tiburón le va a hacer caso. Seguimos con los chulos. Y si no me creían lo de alienígena, miren estas imágenes. Estos bichos son unas langostas enormes con patas, pinzas y tentáculos que le salen de la boca. Son bien simples. Con sus tenazas pueden agarrar a alguien y atraparlo. Y con los tentáculos pueden envenenar. Luego tenemos los elementales de agua mirmidón. Que son elementales de agua invocados por magia muy poderosa para que tengan armas, armadura y... Se olviden de su vida pasada siendo elementales libres. Van a tener un tridente para atacar, que puede hacer daño de frío y ralentizar. Y por último están los Wastrillits, que son demonios acuáticos sumamente poderosos. Primero van a estar constantemente modificando el agua alrededor de ellos, haciéndole daño de veneno a cualquiera que se acerque y curando a los demonios. Después como acción adicional, pueden hacer que el agua sea terreno difícil para lo que sea que se meta adentro. Tienen resistencia a la magia y además pueden escupir veneno que hace mucho daño y atrae al objetivo hacia ellos mismos. Son terribles y maravillosos. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también es sobre terrenos y va a ser decidido por nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes por Twitch a las 7 y media de la tarde a Argentina. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué otro peligro se puede encontrar en el océano? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartid nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Te voy a mirar. Yo lo dejé de fondo para encontrar las visualizaciones y digo... Si te da vuelta y mirás, estamos todo el tiempo... ...paguerrando en una de la cabeza. O así como... ¿Qué hacemos acá? Tengo que sonreír. Tengo que sonreír. Tengo que sonreír. Sí, van a tener que no encontrarse con esas cosas. Estás lavando por suerte. Así que está todo el tiempo ahora. Yo lo haría con sonrisa, pero después de rolearlo simplemente me duele toda la parte del cuello. La tengo que dejar quieta. Así y hasta ahora aquí y así. Muchamente. Sí. ¿Qué es lo que hiciste ese personaje? Porque en esos momentos me pareció divertido. Después me di cuenta y dije... Wow. Esto fue un error, sí. Ya no lo puedo matar. Leí Wikipedia. No leí Pirata del Caribe. Me parece esto. Hay un montón de salvajines y tiburones. Les pueden decir... Suban al tornado. Coman gente sin importar que sobrevivan al espacio. Sí. ¿Tampoco le tiraron la armadura de mago a todos? Claro. Voy. Y respirar afuera del agua. Y nadar en 3 centímetros de agua. Y se les veía la letra. Estaba en los autos. No veías al lado de la rueda del auto la letra de tiburones. No tenía para nada sentido. Es muy bueno. Es tan malo que es bueno. Mirmidón. Por el nombre de la elemental. Mirmidón. 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 Que suena como Darcy cuando quiere decir vial. Mir. Mir. Mirmidón. MTime. . Mize. Mize. まgun00anim profundos. Dezyonín. . Te creí en realidad. Piciao. Mize. .